La Municipalidad de San Felipe y el Club de Cueca Tierra Querida te invitan a participar este sábado 16 de abril a partir de las 17 horas en la Plaza Cívica de nuestra ciudad del Campeonato Provincial de Cueca Todo Competidor, clasificatorio para el torneo regional. Parejas de toda la provincia se la jugarán por un cupo para representar al Valle de Aconcagua en el Campeonato Regional. No olvides Abril, Cuecas 1000 y el encuentro con nuestro folclor y nuestras raíces. Este sábado a partir de las 17 horas en la Plaza Cívica te invita la Municipalidad de San Felipe y la entrada es totalmente liberada.